Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Bienvenido. Bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Muchos hemos visto esta posición de manos. Algunos la relacionan con rezar. Otros con la religión. Pero la verdad es que esta es una posición de poder y conexión. Que no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver contigo. La comunión secreta del ser. Y en esta meditación lo comprobarás tú mismo. Observa con detenimiento este video. Ya que en esta meditación se requerirá esta posición de manos. Ponte cómodo en tu lugar de meditación. Para esta práctica se aconseja estar sentado. Ahora cierra tus ojos y escucha mi voz. Haz tres respiraciones profundas. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhala. Suelta todo el aire por tu boca. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora continúa tu respiración normal por la nariz. Junta tus manos una con la otra. Completamente rectas y a la altura de tu corazón. Todos los dedos deben de estar juntos apuntando hacia arriba y en simetría, que a su vez forman simetría con tu cuerpo. Tus manos deben de estar juntas sin presionar demasiado. Debes estar cómodo y relajado. Debes estar cómodo y relajado. Hazlo ahora. Esta posición es la comunión de ambas partes de ti. La parte creativa y la parte lógica. La intuición y la razón. Cuando haces esta posición, ambos hemisferios cerebrales se comunican y conectan. Si pones atención justo en el lugar donde se juntan tus manos, puedes apreciar un calor y sensación distinto a cualquier otra parte de tu cuerpo. Enfoca tu atención a donde se juntan tus manos. Comienza con la parte más baja de tus manos. Obsérvala. Sube tu atención lentamente a tus palmas. Sigue subiendo. Presta atención a la parte baja de tus dedos. Sigue subiendo. Ve subiendo tu atención hasta llegar a la yema de tus dedos. Esta es la conexión unificada del ser. En este estado se facilita por mucho la conexión mística divina, y es una posición que han usado grandes maestros en la historia. En este momento están pasando muchas cosas en ti. Tus cerebros se conectan. Se genera un flujo de energía equilibrada y esta energía comienza a bajar desde la cabeza y pasa a través de tus manos. Imagina que por encima de ti cae una cascada de energía líquida y se deposita en tu cabeza. Creando una sensación agradable y así una luz encima y alrededor de la cabeza iluminando por completo tus dos hemisferios cerebrales. Siente esta relajante sensación de pureza. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora esta luz baja por el centro de ti y se traslada a través de tus brazos hasta llegar a tus manos y conectar justo donde se unen, creando de esta manera un circuito de energía infinita que no deja de fluir. Agregamos un segundo estado. Inhala. Ahora al inhalar siente como baja más energía a tus manos. Al exhalar este poder se expande por todo tu alrededor, abarcando primero todo tu cuerpo, luego tu entorno e incluso llegando a las personas más cercanas a ti. Inhala y junta esta energía en tus manos Exhala y expándela a tu alrededor Exhala y expándela a tu alrededor Exhala y expándela a tu alrededor Has completado la conexión Y en esta comunión de energías Estás más cerca de las fuerzas que rigen este mundo Aquí tu voluntad e intenciones se manifiestan más rápido Ahora te dejaré un minuto para que pidas lo que desees para ti Y para tus seres queridos Puedes pedir abundancia Amor Prosperidad O perdón Lo que quieras para ti Yo me uniré más adelante Yo me uniré más adelante Gracias. Bien. Ahora, sin separar tus manos, súbelas a la altura de tu boca. Que tus dedos índice toquen tu nariz. El flujo de energía continúa. Ahora, presta atención a la unión de tus manos de nuevo. Esta posición da fortaleza a la sabiduría interior. Que todo aquello que es pensamiento y luego salga de tu boca sea amor. Si hay alguna palabra que quiera salir para herir a otros, que ésta sea purificada por esta energía fluyente antes. Un sabio abre su boca para expresar sólo amor puro. Entonces, que así sea la tuya. Sin separar las manos, llévalas a tu frente, donde se encuentra tu tercer ojo. El flujo de energía continúa. Presta atención a la unión entre tus dos manos y tu frente. Esta posición conecta con el pensamiento, la mente y el poder psíquico. Que tus pensamientos sean de creación y no de destrucción. Que tu mente te guíe hacia la evolución del espíritu. Que todos los actos pensamientos sean de amor y fortaleza. Y que la energía del cosmos despierte el poder que tienes oculto en tu interior. Y así completar la conexión definitiva del ser. Que así sea. Que así sea. He aquí el poder de esta posición de manos. No la olvides y sigue haciéndola para amplificar cada vez más la conexión. Muchos maestros sabios y santos lograron despertar grandes poderes místicos sólo con esta posición de manos. Una cosa más. Enfócate en tus manos. Pronuncia mentalmente. Gracias. 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 La meditación ha terminado. Ahora, poco a poco, lentamente separa las manos y notarás algo extraño. Se desconecta el flujo y parece que falta algo. Sientes esa sensación de que falta la conexión, a diferencia de como estabas antes. Puedes estirarte y abrir los ojos lentamente. Déjame un corazón morado en los comentarios si este video te ha ayudado. Dale me gusta a esta meditación para que llegue a más personas. Gracias y nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Gracias. 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 Gracias.